200 dirigentes vecinales de Coquimbo participaron y se interiorizaron respecto a iniciativas de cuidado medioambiental impulsadas por el municipio durante el seminario Gestión de Residuos Domiciliarios y Presentación del Programa Anual del Retiro de Cachureos realizado en el Barro Inglés. En este seminario, marcado en la puesta en marcha del programa Coquimbo Limpio, se desarrollaron y abordaron temáticas relacionadas con la iniciativa de reciclaje, así como también la recolección domiciliaria de la basura. Bueno, me parece muy importante, muy interesante que tomemos conciencia todos los ciudadanos de que nuestra basura puede reciclarse, puede disminuirse, tanto en basura misma como en económicamente bajar los costos de la basura. Y todo esto es muy loable y nosotros como dirigentes vecinales tratamos de asistir a todas las instancias, que traten este tema para poder entregarle todo este conocimiento nuevo que uno va conociendo todos los días a nuestros vecinos para que podamos reducir nuestra basura. Otro de los puntos analizados en este importante seminario se relacionó con la contaminación por bolsas plásticas, el uso eficiente del agua, la promoción de derechos y deberes comunitarios de la ciudadanía en el desarrollo ambiental y la movilidad sustentable. Me gustó mucho la charla sobre lo que tuvieron ahora sobre el reciclaje del medio ambiente y cuidar nuestra región. Lo otro que me llamó mucho la atención sobre las bolsas bioretulizables que lo regalaron ahora al alcalde y me llamó mucho la atención cuántas bolsas anual y semanalmente se votan acá en la región de Coquimbo. Yo me sumo a la campaña de ahora de las bolsas plásticas utilizables. La idea, según el jefe del Departamento de Gestión Ambiental del municipio de Coquimbo, es poder involucrar a toda la comunidad junto a los funcionarios. En esta ocasión los dirigentes sociales participaron y se les dieron a conocer las temáticas ambientales en aspectos tales como la recolección de basura o reciclaje.